Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Y lo vamos a jugar con la que anti-maleficio, eso significa que tenemos que salir rápido con este deck. Las manos que salgan medio lento quizás las deberíamos tirar buscando algo que curve un poco mejor. Tipo algo así, quizás. Podemos sacar una Jalana-Jalena. ¿De cuál es la joda? Que con Kalein podés rampear turno 3 Jalana, entra con contadores, una bomba atómica. Y de última, por ejemplo, con Paladín renegada, podés rampear a esto turno 3 y ya tenés este bicho para ponerle los contadores. Si es una 3-3 amenaza, y al mismo tiempo tiene la sinergia bastante curiosa, que después por 3 maná, si llegás, podés darle más 2 más 0 a la Jalana, para que después de 2 contadores, más uno más uno más. Bastante curioso. Competitivo, bueno, hay que ver, obviamente. Siempre está la joda, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. Pero, mirá vos, el maná verde lo vamos a tener pasado mañana para el Ren. Pero, sinergias bastante curiosas con este naipe. Básicamente estamos intentando romper este naipe lo máximo posible en esta lista, a ver si funciona. ¿Cómo le podemos poner bananas? Bueno, esto, por ejemplo, es bastante maleducado por parte del rival, ¿no? Estar jugando cartas buenas contra una persona que está testeando un deck. Es como, ¿qué haces? ¿Qué me matas? ¿El...? ¿No? ¡Jalo ahí! ¿Qué onda, Krom? ¿Tú bien? ¿Cómo le ponemos bananas? ¿Banana? Sí, bananín y bananona. Jalana, sí. Jalana y alena. Ni siquiera es alana y alena, ¿no? Es como jalana y alena. Bueno, pues acá está el problema, ¿no? Porque no deberíamos bajar. Jalana y malena, así nomás. Deberíamos hacer así y pasar con el remueval de última. Y enderezar y hacer jalana y mandar a los contadores. Bananas en pijamas. Tan gananica. Quiero... A mí me gusta Jalana, Jalena. Compañeras. Jalana y alena compañeras. ¿Cómo es la carta en inglés? A ver. A ver la traducción. Es partners directamente. Sí, Jalana y alena partners. Ok. Jalana y malena compañeras. Bueno. Ah, no, no. Por esto está mareado, hermano. Recién lo bajamos. Bueno. La segunda fuente verde no apareció nunca. A ver, está bueno jugar René acá para castigar el scrub del rival. Pero no es tan grave. Vamos a hacer Jalana, malena. Poner contadores en el paladín. Bajar tierra girada. Y ver de acá cómo se desarrolla el partido. Porque el rival perdió un par de landros. Y ahora incluso si destruye a Jalana y alena tenemos una 3-3. Que no está mal. Igual este bicho puede rampear también. El remugal en este partido es medio flojardo, pero... Porque contadores a ella misma no se puede poner. Si supiera poder contadores a ella misma sería una carta bastante broken. Reci. ¿No? Bastante, bastante broken. Ahora. Acá podemos ya hacer la tontona este turno. Hacemos la tontona de poner infinitos contadores en este bicho. Y se haga una amenaza brutal. Porque tiene amenaza esto. Qué bueno. Lo hicimos. Ya hicimos la sinergia que queríamos hacer. Contra la pared medio por el momento. Y la base de maná no está proveyendo de lo que necesitamos. Lamentablemente. Pero si esto se mantiene. No está mal. Pero si estos bichos se mantienen en el campo. Que lo dudo mucho. Algunos ya deberían morir. Si no los dos. Ok. Si Jalena por lo menos sobrevive. Significa que seguimos podiendo meter presión acá. Que no está mal. Ahora. ¿Qué está jugando el rival? ¿No? Mardu. Es como si fuera el Rakdos. En realidad es Orzhov. Con un splash de rojo. Con espíritu. Un poco greedy el asunto. Bueno. Entonces. Dos opciones. O jugamos los removals este turno. O ponemos contadores en la tierra. Y pegamos. Que es un poco triste. Porque. Tampoco estamos metiendo tanta presión. Ahora. Esto no es muy bueno. Tampoco. Pero estoy medio tentado usar los removals. Endresar y tratar de pegar. Así que. Vamos a ir así. Vamos a destruir este bicho. Para poder pegar con Jalena y Malena. Este turno es un problema. Y con un poco de suerte. El oponente. Nos permite endresar. Con Jalena. No la mates. ¿Qué te hizo? No te hizo nada. Puso un par de contadores. Pegó dos. Nada del otro mundo. Jalala y olela. La verdad que esta es una carta. Que si fuera un poco más. Más competitiva. Un poco más. Fuerte. Sería digna de ganarse. Un. Un nombre propio. Así como Robertito. Porque tiene un nombre. Impronunciable. Es una carta que vale la pena. Que le pongas. Podría ser banana. Podría ser. Jalala. Jalala. ¿Qué es Jalala? Jalala es una palabra también. Bueno. ¿Qué hacemos acá? Usamos nuestros remuels. Quizás lo debería haber hecho antes. Pero esperaba ver qué es lo que va a hacer el rival. Pero tiene pinta de que el oponente no está jugando ninguna criatura grande realmente. Estará jugando Sorin. No lo creo. Quizás habría hecho esto antes. También podríamos no hacer nada. Pero. Porque después el oponente puede llegar a revivir estas cosas. Pero bueno. Vamos a ver el maná. Ya fue. También puede ser que tenga la tercera disputa. La cuarta disputa. Que sería bastante desafortunado. Pero. Tipo Jarana. Esta. Es medio fiesta. Sabía que era algo. Algo tenía que ser. Bueno. Iremos al ataque. ¿Qué va a hacer? Yo voy a asumir que Jarana no se va a morir acá. ¿Está bien? Si Jarana se muere chicos. Es que el oponente. Una persona muy aburrida. Jejeje. Ja 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 ja. No. Pris y tesoro no. Pris y pegamos. Ya a esta altura. Pris y pegamos. Me parece. Seba. ¿Qué dices? Sobre todo que el oponente nos está ayudando acá. Mirá. En realidad no nos está ayudando. Ni en pedo tiene un bosque este mazo. No. Ni básicas le puse a este mazo. Qué día triste. Ja 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 ja. ¿Cómo que ni básicas puse en este mazo? Tan género en los colores que ni siquiera puse una básica. Bueno. Haremos una básica ahora. Quincha pelota viejo. La gente jugando rompe tierras. Moriti oponente. ¿Qué onda? ¿Bumba? ¿Todo bien? ¿Qué championship este finde? Es. Inistrad Championship. No se llama ni Crimson Bow Championship. Ni. Cacería de medianoche. Championship. No. Viejo. Qué mal educado. Bueno. Fuente verde. Jugamos. Quizás debemos comer el tesoro ahí. Y va a ser de los dos formatos. Es ambos formatos. O sea. Estándar e histórico. Pero. Histórico es el formato principal. Esa es la idea. O sea. Siempre hay un formato que es el que va por encima. Del otro. Porque es el que se usa en el top 8. Bueno. Perdimos esos bichos y perdimos. Quizás fue Gris. Quizás era el puesto del tesoro. Pero me tenté mucho. Digo. Aparte no tiene Remuval acá. Pero pudo limpiar. Bueno. Es un partido para todos los Playwalkers. Entonces. Para nuestro propio Bancho Carne. También. No sé si queremos meter presión con estos bichos. Tiene mucha defensa. Lo ponen. Haran es medio floja en este partido. Pero es como si fuera un desafío dos cartas. En el cual Haran no sale. Básicamente. Tendrá mucho Spot Remuval. Lo ponen de poder. Si tiene masacres, gancho carne, iras y todo. Quizás no tiene tanto. Si sacamos alguna copia de esto. Algún Busca Tormentas también. Es más. Creo que voy a sacar todos los Spot Remuval. Una de estas. Nada más. Voy a poner la Cercenizas también. No, pero está jugando la 3-3. No, pero hacer cenizas me gusta. Será así. Poner los dos a hacer cenizas. Por ahí. En la Jalana la dejamos. Se acabó la Jalana. Sí. Poné las fuentes de verde. A ver cómo lo dejé. Porque recuerdo que dije. Bueno. Las fuentes de verde no son tantas. 4-8-11. 14. Lo que pasa es que son 14 en las tierras. Pero hay 8 cartas que ponen tesoros. Por eso dije. Bueno. O sea. Con los tesoros ponele que lo manejas. Pero quizás un poco gris. Quizás deberíamos jugar un par más. Uh. ¿Qué me conté? De la mano. Esta es la mano de Dios. No lo sabemos. La verdad es que no lo sé. Por eso quería jugar hoy histórico un poco. También. Para ver cómo va. Porque. Desde que salió este set. Digamos. Estamos jugando estándar. Lógico. Tratando de ver si. Si encontramos cosas nuevas. Vas en estándar. Que está medio jodido. Eh. ¿Qué onda profe? Toril. Y digamos. Los mazos. Llegamos a poner la de Blazlo. Los mazos. De histórico. Que ya existían. De antes. Seguramente van a seguir estando. Pero hay que ver. Que se agregó. ¿No? Bueno. Vamos con la tontona. Acá. Ya fue. Toro. Ahora no te salvás. Oponente. Partido anterior tuviste suerte. ¿Viste? No te salva. Nadie. De esta salida. Jejeje. Jejeje. Viste profe. Qué bueno quedó. Después vamos a probar un poco quizás. En stream jugarlo también. Pero. Jejeje. Ese video quedó. No. Qué falta de respeto. Pero bueno. O sea. La joda es que por lo menos. Trabajó. Ya. ¿No? Trabajó. Entró. Puso tres contadores en la Calain. Quedó Calain 4-5. Una locura. Realmente. Esa salida es como que impulsa a querer armar este mazo. Jeje. Esta salida. Como mínimo esta salida justifica. Hacer un deck alrededor. Porque. Quedó la Calain ahí dando vueltas. Tremendo. Eh viejo. ¿Qué es eso? No se puede así armar. Bueno. Vieron la tierrita. Que está lindo. ¿Te acordás? Ambo. Esa salida te ganaba el partido en tercer turno. Directamente. También. ¿Eh? Mirá. ¿Dónde está el doble verde acá? En el tesoro. Vamos a hacer así. Pasamos. Esa salida te ganaba el partido. Algunos partidos los ganaba tercer turno. En contra de Monored. Por ejemplo. Si quedaba. Quedaban vivos los bichos. Ganabas automáticamente. Acá campeamos. ¿No? Queremos intentar ganar el partido a la vuelta. No queremos tradear. Me parece. Porque teniendo esto. Queremos intentar hacer letal el próximo turno. Vamos a hacer así. ¿Qué onda Mark? ¿Qué onda Gevio? Eh. El Jun Ardillas. Sí. Y ni siquiera Jun. Quizás BG directamente. ¿No? Las versiones BG. Que no juegan. Me dicen Devil. Y todo. Juegan directamente dos colores. Ojo con esa. Ojo con esa. Pero va a estar muy bueno el torneo. Seguramente. Va a estar muy bueno porque. Que sea histórico. En parte me parece inteligente. Está bueno que lo hayan puesto histórico. Como formato principal. Estándar. Quizás está un poco parecido. A lo que era el estándar anterior. Lamentablemente. No creo que haya tanto espacio. Por ejemplo. A ver si yo les pregunto. ¿Ustedes creen que Nassif jugaría su mazo de vampiros? En el. En el championship. ¿Qué pasó? El oponente no pudo con el. No. No puso un dado. ¿Jugaría su mazo de vampiros? En el championship. En la parte estándar. ¿O iría con? Un mazo. Y no podemos comentar nada todavía. Pero se supone. ¿No? Deberíamos creer o asumir que. Haríamos el trabajo. Claro. Pero la idea es. En torneo. ¿Esa locura se va a mantener? Cheque hincha pelota esto. ¿Cuántos bichos hay en cementerio? ¿Uno solo? Bueno. O sea. Pegamos. Y bajamos en la otra intrusa. Y creo que ganamos. ¿Verdad? Debería ser partido esto. De repente ganan dos vidas acá. Y pegan dos. Si hacemos esto. Necesitamos que haya dos bichos. En el cementerio. Entonces no queremos jugar nada. ¿Verdad? Que se mueran estas dos cartas. Y entra esto. Y ganamos. No sé. Es correcto. No le mostremos el velo. Igualmente el velo me parece que lo tenemos que sacar. Porque el oponente no tiene spot removal acá. Está jugando con bichos e iras. Esto hay que sacar. Esta carta hay que sacarla. Pero vamos a ver. O sea. Digo. Se supone. Se supone. Esto vamos a sacarlo. Dures igualmente no está bueno. Shadows Verdig no deberíamos. Quizá ponemos el Abreid. Para romper el. Ponemos el Abreid. Para romper el artefacto. Ese muriendo. El Zorin. Cuando muere. Este matchup. Necesitamos los carruajes. Para ganar. Va a estar muy jodido. Esta carta no es muy buena. Onde droga tampoco. Pero. Que matchup es. La muerte absoluta. Algún Dures podemos tener. Esta carta. Onde droga es mucho más difícil de usar. Ponele una cosita. Sí, sí, sí. Pasa que Abreid después. Es como que no tiene muchos otros usos. Salvo algún bichín que le enganchemos por ahí. Pero. Por eso pusimos uno. Ponele. Así que yo creo que el torneo. Va a estar bastante bueno el fin de semana. Espero. Espero que haya sorpresas. O sea. Creo que va a haber sorpresas en histórico. Por lo menos. Y aparte. Si estamos como medio como. Desenganchados de histórico. Mejor todavía. Porque no sabemos. Ah no. Pará. Acá tenemos un problema. Me la mandé. No, está bien. Vamos a sacar la segunda fuente de verde. La Calain de Ult. Las nuevas tierras de Drácula. ¿No las vi? ¿Qué están en el store? ¿Qué es esto hermano? Mirá vos. ¿Qué es esto? ¿Están en el store? Las tierras nuevas. De Drácula. Dicho así suena bastante bueno. Fénix. Fénix. Ah mira. Estás como. Estás recopilando información ahí. De lo que están jugando los. Los nipones. No. Necesitamos urgente un gancho carne. O la que hace dos daños. Me parece. Porque. No robamos nada. Dos tierras y otra Calain. No. Se, 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 se. Y tenemos que hacer esto. Para el próximo doctor. De verdad ser René. Y dentro de todo. Por defender. Que sea. No. Intentar defender. Eh. Hay que comprarlas. Depende. Depende lo que salgan. No vamos a. Si son de esas tierras. Que flashean. De poner tierra. De salen un millón de dólares. Porque son de Drácula. No. Pero si están realmente buenas. Ok. Esto no es tan grave. 12 mil monedas. Che que mal robamos. Ah. A ver. Como 12 mil monedas. Es un poco mucho. 12 mil monedas. Entonces tenemos dos opciones acá. Podemos restar. Y arriesgar a perder el place walker. O podemos sumar. Y que lo ponen y se vuelva loco. Para sacar el place walker. Loca loco. Digo loco. Como dice Leo. Pero. Como tenemos una segunda copia. Quizá no me jode tanto hacer menos 3. Al mismo tiempo. El oponente puede tener el verso. Que exilia al permanente. Nos empoma. Entonces en ese caso. Pero al mismo tiempo. Robar tierras. Tampoco es tan necesario. Con esta mano. Lo otro que podemos hacer. Que me parece sorprendente. Pero creo que la jugada correcta. Acá. Es hacer esto. ¿No? Porque. No le estoy sacando real value. En poner un bicho. Este turno. Me parece. Robar cartas tampoco. No sé si estuvo bien. Veremos. No es Crimson Boat. Es Innistrad Championship. Lo que tiene que. Si ponía un token. Si ponía un bicho. El oponente hacía. Verso. Al bicho. Y le pegaba al place walker. Y me lo mataba. O sea. En medio era medio lo mismo. Me llevaba puesta a la 2-2. Quizás. Con el Kalain. Pero. Y robar tierras. No era muy importante. Entonces ahora por ahí podemos usar. Ren. Menos 3. Che. Vamos a robar algo igual. Hermano. ¿Qué es esto? Esto ya es muy ofensivo. Estamos jugando con la. La 3-carta del. Del keep inicial. ¿Qué es esto? Pero estoy intentando sumar. Estoy intentando sumar ahora. Black Zombies y 4. Hice turnos en fila. Ahí sí. Eso ya lo sabemos. Esas tierras durante el evento. All Access Singleton. Ah. Te dejaban usar las tierras que no tenías. Mirá ahora. Estoy medio tentado sumar acá chicos. Porque no. El oponente nos va a destruir el place walker. Pero si ponemos un bicho. El oponente destruye el bicho. Y nos destruye el place walker atrás. También. Como que no le sacamos ningún valor. Al mismo tiempo no sé cuántas tierras va a haber en las primeras tres cartas. Pero. Básicamente si ahora el oponente tiene que sacarse encima del place walker con daños. No lo va a matar. Con gancho carne tampoco lo va a matar. No tenemos nada que venga del cementerio. Pero. ¿Qué onda el humo? ¿Todo bien? Ahora que sabemos que el place walker va a quedar en el campo. Hacemos menos tres. En el sentido que el oponente no tire otra copia de esto. Si no lo hubiera tirado. No. Muy probablemente. La cala en dos tres. Fundamental para defender por abajo. Ahí tremendo. Oh wow. Estamos jugando sin nada por agarrar tal cual. Estamos jugando con nada. Cuando empecemos a robar algo. Quizá podemos enderezar esto. Porque. Ok. Lo oponente va a matar Kalain. Perfecto. Tenemos que robar algo este turno. Si no robamos nada otra vez. Me parece que es imposible. Porque. Ren solo. Ok. 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 Esta es una carta. Que tenemos cuatro copias en este mazo. Primer partido. Que vemos este naip. Pues ahora deberíamos hacer un lindo menos tres. Y creo que hay que hacerlo ahora. Porque. Saben. Bueno. En realidad el oponente robó un par de cartas adicionales. Puede tener removal. Pero igualmente si nos matan la 8-8. El oponente no destruye el place walker. No. Tiene un solo toquencito acá. Para atacar. Podemos champear el Edgar quizás. Podemos tradear. Aunque no queremos tradear. Si lo ponen tiene gancho carne. Por ejemplo. Acá no hace demasiado. Está pasando el turno. Wow. Hay un olor a carne. Acá. Sí. ¿No? Es un gancho carne 5. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer este bloqueo. Y dejar morir el place walker. Pasó al daño. Ni sacrificó la ficha. Para robar carta. Tengo miedo. No, no, no. Prefiero traerla 1-4. No me interesa esto. Porque si es gancho carne lo que tiene en la mano. Sangre la nieve no juega. Wow. Cuánto valor en una tierra. Uf. Trevendo, amigo. Cuánto valor. Y le reventamos todo acá. Le reventamos todo. O sea. Al punto de que. En realidad no. Porque en realidad no deberíamos regalar. El place walker. Y a lo mejor tiene muchos jam blockers. Pero. O sea. Podríamos. Atacar. Solo con el carruaje. Y la otra. Le pasa que el carruaje se muere en el ataque también. Pero traviar a este bicho no está tan mal para nosotros. Con el carruaje. O sí. Porque copiar la ficha queremos copiarla. Seguro. Segurísimo. 100%. 1-2. 1-2-3-4-5-6. 7. Lo ponen que puede hacer una masacre de 8 el próximo turno. En todo caso. Que no sería suficiente para matar esto. Lo que el magic te quita. Te lo da después. Tal cual. Va a ser un chamblo. Va a ser un chamblo. Va a ser triple block. Va a ser triple block. Sacarse encima la 1-4 me parece que está bien. Lo que es. Lo que puede sacrificar el gas para darle menos 1-1 al carruaje. Quizá debería. Debería haber puesto la 1-2-2 en frente. ¿No? Para matar a este bicho. Sí. Tiene que haber hecho antes. Ok, no está mal Pero sacrificó en disputa No con el comerciante Le habré puesto la 2-2 enfrente Ahora, la pregunta que hago es ¿Cómo limpia esta mesa? El rival ¿Y cómo nosotros pasamos por acá arriba? Bien, porque 1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-9 O sea, el próximo turno puede hacer un gancho carne de 9 El oponente ¿Tan buenas las tierras de Drácula? En serio, ahora las vamos a ver Terrenos Encima tenemos que mostrarle al oponente la tierra que robamos ¿No? Que es un garrón, pero tenemos que hacer esto Y bueno, tenemos que pegar solamente con las 10-10s Y dejar lo demás para intentar defender el Black Walker Porque el ataque con esto no tiene mucho sentido Si el oponente hace gancho carne previo al ataque Tenemos la 3-3 escondida Y se mueren sus bichos también Y estos son letalos O sea, el oponente está obligado a bloquear dos de estas criaturas No puede bloquear una sola O tiene que matar una O puede champear y darle menos uno, menos uno a la otra Y irse a una vida, por ejemplo Cosas de ese tipo Pero Bloquear tiene que bloquear Gracias, Rakaí Por ese añazo ¿Cómo va? ¿Qué onda, Gandria? ¿Todo bien? Bueno Bloque, bloque, bloque No es horrible el escenario Ahora, ¿saben qué me parece? Que el oponente puede hacer gancho carne de 10 el próximo turno ¿No? ¿5? No, no puede No puede, no puede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No puede, no puede Creo que le ganamos Le ganamos la carrera al gancho carne Con los tokens El tema es que Lo que no sé si vamos a hacer es ganar el partido Realmente Porque El mazo del oponente Se encarga de poner infinitos chamblockers todos los turnos Entonces, ¿cómo hacemos para filtrar daños con criaturas 10-10 Y encontrar un mazo que pone todos tokens 1-1 todo el día? No estoy seguro Teníamos que robar nuestros gancho carnes Pero Ya tiramos uno al tacho Nos van a champear hasta el final de los tiempos Nos van a champear hasta el final de los tiempos Acá Nos van a champear hasta el final de los tiempos Es más Si quiero haber bajado la tierra Me ponen a sumar esto de nuevo todavía, ¿no? Sí Creo que tenemos que ir con todo, ¿eh? El enemigo champea hasta morir Sí Vamos a intentar pegar con las tierras El mazo del oponente tiene una de estas Pero Ah, no Pero nosotros no tenemos No tenemos las tierras básicas ¿No? Me acabo de acordar No tenemos las tierras básicas No importa O sea, por este turno Si no podemos pegar con la 3-3 Este ataque por ahí no tiene tanto sentido Lo ponen de champear acá Y esta tierra se la comí gratis Luego bajamos la calain Tenemos un problema Que el oponente el próximo turno Ahora sí puede hacer un gancho carne Porque no tenemos las tierras básicas Entonces perdimos una tierra Literalmente Entonces hay un mundo En el cual tenemos que hacer 0 Con Revan 7 Para que el oponente Nos pueda hacer gancho carne Y matar los tokens ¿No? Hay 2 tesoros 3, 6, 9 tierras Vamos a tener que hacer 0 acá ¿Qué pasa aquí, Jay? Está jodido, hermano Lo habría hecho antes Para hacer más daños Pero no quería darle info Al oponente Al oponente conocía la tierra Que teníamos en la mano Pero A donde el rival genera Otro No Bueno Ahí cagamos Eh, hermano Ya está No filtramos un daño más Por el resto del partido Acá ¿Qué onda? Buen Chito ¿Ven? Creo que va a ser imposible Filtrar daños El gancho carne Está seguro En la mano del oponente A esta altura Vamos a perder Por no tener básicas Vamos a sumar Allá fue Jalana Allá fue Jalana Allá fue Vamos a hacer así Me parece ¿Qué me quiere A comprarla de la tienda? Estamos sin base Pomo 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 Vamos a perder Por no tener básicas Porque no le podemos Seguir la carrera Al El oponente Va a hacer gancho carne Y va a limpiar Por eso No podemos poner tokens Con el ren Es más Que siquiera Pero ni siquiera Podemos jugar el carruaje Justamente por eso Porque el oponente Va a limpiar la mesa Seguro Ok Pasan cuánto Dos daños Nada más Es impresionante Pensar que El motor El motor real De estos decks Muchas veces Es esta carta Esta carta La que hace como Fluir El mazo Bueno Tenemos que pasar Entonces Lamentablemente Porque el oponente Va a limpiar ¿No? Tres, seis, nueve Ah no Perdió el andro Pero el oponente El turno anterior Dos Tres, seis, nueve Y uno diez No puede limpiar Entonces Perdió el andro Pero el oponente ¿Qué onda Rousen? ¿Qué onda Juan? ¿Qué locura? Tres, seis, nueve Diez ¿Yo veo bien? Sí Me vuelvo loco No, no, no ¿Cómo vamos a ganar? Es que si el oponente Perdió el andro Obtiene un montón de cosas Todavía para jugar Pero puede tener Los ganchos carnes Tema que no tiene Los ganchos carnes De suficiente Ahí está Bueno Forzamos a que lo tenga Que gastar Que está bueno Es más Creo que voy a poner El carruaje en la mesa Para defender al Ren No, no tiene sentido ¿Qué onda Bure? ¿Todo bien? O sea En realidad acá Puede haber pasado Dos cosas Que hayamos forzado Que el oponente Juegue esto Para no morir O que tenga Más de un gancho Carne en la mano Que también puede ser El tema es que ¿Qué más tiene entonces? Porque significa Que el Edgar Entonces por ahí No puede atacar Al Ren Este turno Se tiene que quedar ¿No? ¿Y si? Uy, como zafamos ¿Eh? ¿Cómo zafamos? Bien 1-0 Y demás Pero Yo me quedo Con las de Nyx También No sé ustedes Pero no me parecen Tan increíbles Tampoco Esta mano No está mal Tenemos que robar Literalmente Cualquier cosa Para atar la curva Acá Literalmente Cualquier Casi literalmente Cualquier spell Del mazo Está bien Esto lo hace bien Como que si el oponente Sale con bichos Si el oponente juega Iset Tampoco es tan grave Uy hermano ¿Qué es? Otro Otro mazo Otro mazo Negro Control Otro mazo Negro Control En este partido Esta carta No la queremos Y no logramos Robar nada Todavía Quedate la curva O sea Tenemos que robar Literalmente Cualquier otro Bicho Que entre al campo Para acompañar Esto ¿Qué pasó Diego Ahí? Pasa el Tu Un robo Extremadamente Desafortunado Este Una locura Esto no hay chance De que pegue ¿No? O si Pegó El mismísimo El mismísimo Que Rojo Necesitamos Uno solo Me estás preocupando Hay algo De cultura De cultura Me parece Que me está faltando Algo de Lord of the Rings No sé de qué están hablando Me falta Me parece El dios de la destrucción O algo así ¿Cómo? O algo así ¿Me estás explicando algo Y me decís Algo así? ¿Cómo? Algo así Esto pegó No hizo nada No bajó nada Pasó ¿Qué tiene en la mano Gancho carne Sangre en la nieve Es que no hay ninguna otra carta Que puede tener acá ¿No? Yo creo que no hay mucho riesgo En hacer esto Honestamente O sea Puede bloquear Con la tierra Por ejemplo Pero A ver qué pasa Porque si tuvieron Remuva Lo hubiera usado acá Antes ¿Verdad? Estoy intentando ir con todo ¿Qué va a pegar con la tierra atrás? ¿Se va a gastar todo el turno Haciendo esto? Ponele que dejamos este bicho Porque sabemos Que el oponente El Remuva No lo tiene Igualmente Ponele que dejó Ese bicho Atrás Total Este bicho no arrolla No por el tradeo Sino para defender El Plankwalker Con él Pero Hay mucha chance Que lo caga El oponente Sangre en la nieve Se debería haber atacado Quizás ¿No? Rarísimo No sé qué pasó ¿Qué onda, poto? ¿Cómo va? Vamos a hacer otro video Con masos novatos Ese quizás En algún momento Lo repitamos Pero En parte No fue tan bien recibido Tampoco el video No fue como que Wow No fue como Oh Era lo que estábamos esperando Y al mismo tiempo Este set Tampoco agregó Demasiadas cosas Nuevas Como para cambiar Mucho los decks Baratos Por así decirlo Quizás Con el próximo set Volvamos a A intentar VG Ok Entonces esto Es control Pero con verde Carruajes Etcétera Dures Debería ser Decente Como mínimo En este partido Mínimo Esto debería estar bueno También Me parece que podemos jugarlo Los planes walkers Todos deberíamos jugarlo También Esta carta donde Droz Se hace un poco peor La lana Se hace un poco peor También La verdad Todas estas cartas Se hacen un poco Peores Hay que decirlo Esto también Sinceramente Queremos jugar Un par de dures Por ahí Vamos a poner Tres dures A ver como va Porque Acá No solamente Están los remuels Y las iras También están los carruajes Y los regansevens ¿Qué onda acá? ¿Está todo bien? ¿Cómo va eso? El Celesnya Humanos Está bárbaro ¿Celesnya Humanos? ¿Será un mazo Que veamos Este fin de semana? En histórico Quizás Tal vez Ojo Porque Celesnya Humanos El histórico Reyes actualizó También con alguna Cartita nueva Y No era un mal deck Antes Estamos buscando Alguna carta En particular En este partido En la mano inicial O queremos salir Con los bichitos Supongo Hacemos acá Las tierritas No acompañaron mucho Para salir Con el licenciado Así que hagamos Sí ¿Qué onda Jolie? ¿También? ¿Cómo va? No tengo mucho Las películas Del Señor de los Anillos Las he visto Pero no he leído Los libros Me gusta mucho La onda Muchísimo Toda la estética Todas las personajes Me parece espectacular Pero no tengo Conocimiento Específico Y acá tenemos Que hacer cara Entonces Porque este bicho Es Vamos a hacer este bicho Y después Calein Aprovechar el mismo turno Bajar esto Obviamente no es una opción El token de tesoro Hay que guardarlo Por si robamos Un carruaje Después un ren Lo que fuera Queremos acelerar Durencio Con algún angelito Por ahí Con cigarda Puede ser No sé Lo que pasa Es que en histórico Juega con Collected Company Entonces no sé Cuántos drop 4 Jugará ¿No? Bien Un poco grave Pero bueno Viste como es el tema O sea Uno tiene que elegir Tiene que elegir Lo que vicia En la vida No hay tiempo Para todo Demasiadas horas En el Magic Podríamos decir Hubo cosas que no Que quedaron afuera Viste Gaspar Melkor Me parece que no va Por ahí Van a salir Cartas Magic Del Señor de los Anillos Acuérdense Y si no Tienes a alguien Que te va contando Tal cual Una lástima Que perdimos esto Realmente Bueno Entonces ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a usar El token de tesoro Este turno No me tienta Demasiado La verdad Es cierto que esta carta Es insoportable Pero Me parece Me parece que podemos Mantener el token De tesoro Por el momento No veo mucho sentido Hacer esto 4-4 Todavía Si el rival Tiene un carruaje Por ejemplo Quizás Tener 4-4 Esta criatura Está buena Porque podemos Atacar Sin drama Pero podemos Atacar Gracias a este Bicho También Después Y si robamos Un placebocker De 5 manadas Que ahora tenemos Como 5 o 6 copias En el mazo Queremos poder jugar Está bien En contra de eso Era lo mismo En contra de eso Era lo mismo Es que los removals Los removals Estos son espantosos En estos partidos Deberían haber sacado Todas las copias ¿No? Juan con Cigar Dan histórico También ¿Qué hizo? Doble block Y block El oponente Y bueno O sea Tenemos que La verdad que esta mano Es espantosa Tenemos que salvar La 3-3 No tenemos opción El tema es que El oponente Este peluco Le quedan 4 Puede ser menos 3 Otra vez No es el mejor uso De nuestras cartas Lamentablemente Pero Me parece Que con esta mano Si no usamos Las cartas Ahora No sé Que estamos esperando Porque Lo oponente No va a dar Mejor targets Para esto Muy probablemente No que es un carruaje Quizás Pero Hagamos así Pasemos Y veamos Que pasa ¿Qué onda Johnito ¿Bien? Veo los videos En Facebook ¿En serio? ¿Qué videos ves En Facebook? Contame ¿Qué videos han salido En Facebook? Me llama mucho La atención No sé Si entra Cigarda En el mazo En el mazo De histórico Realmente ¿Eh? Ah Ahora sí Herma Que se repinchó No está mal No está jugando Este partido Donde a todos Estos Placewalkers De value La verdad Vamos a tener Que atacar Con la tierra Probablemente Si Que atacar En Facebook ¿Qué hay en Facebook? No uso Creo que no uso El Facebook Hace No sé No me acuerdo La última vez Que usé El Facebook Y nunca publiqué Nada en Facebook Tampoco No No del stream Digamos Y de contenido Me llamaba mucho La atención ¿Para qué son los códigos Que van con signos De exclamación? Los códigos De exclamación Son los que se usan Acá en el chat Acá en el vivo Pues en el chat Acá ponés Por ejemplo Comando Exclamación Deck Y vas a un link Donde está el mazo Que estamos jugando O exclamación YouTube Y te sale El link de YouTube O exclamación Instagram Y te sale El link de Instagram Cosas así Bueno Bajémosla Dos, tres Nos llevamos puesto Uno de los Placewalkers Pero La mesa No queda muy increíble Tampoco Bueno Tenemos que robar Los carruajes Y los placewalkers Para poder jugar El partido Este bicho No está mal Sinceramente Les digo Para costar Un maná Piense que En esta mesa La paladina Esta es como Que Un cha pelota Cuando no tienes Nada para hacer La idea Sería tener Algo para hacer Pero Un cha pelota Mal Madoma Cero Toque mortal Amenaza No hace sangre En la nieve El oponente Tiene Para revir Seis manados Estos bichos Puede ser Quizá Para defender El Zorin Si no tiene otra cosa Lo tiene que tirar Debió ser Vampiro Mal Bueno Adentro del gancho Car Bueno Estaba lindo Siendo vampiro Bueno Es cuestión De topar Un placewalkers Para estar A ritmo Con el oponente Solo eso Tenemos buenos Top decks Acá Tenemos algunos Medios flojos Tipo Tarana Y malena Ahora no es muy buena Carta para robar Creo que sacamos Un par de copias Ahora que estamos Un dedo No estamos jugando Cuatro Tenemos un par Deberíamos tener Cero Probablemente Pero Es la carta Que estamos queriendo Jugar El oponente Tiene dos tierras Nevadas Solamente Tres ahora Pero esta Entra girada Solo un Placewalkers De cinco maná Algo me indica Que otro Gancho carne Tiene en la mano O alguna cosa Si no va a tirar El sangre en la nieve Para tratar De defender El placewalkers Robamos cualquier Cosa para Crear el carruaje Le matamos El zorín Y estamos ganando El partido Wow Cualquier cosa Para transformar El carruaje Y ganamos GG GG Well played Como buena Las calenturas Melchor Son para Otro día Las calenturas Son para otro día ¿Qué va a ser? Una jugada Greedy Como pocas Greedy no O sea No sé que hubiera Hecho el oponente Quizás restar Y poner un token Era medio triste El escenario Pero bueno No ¿Qué tal Esa golgari La que está jugando El oponente Mejor que monoblack Y La única diferencia Real que tenés Con esto Es que Podés jugar Carruaje Y renan seven Si querés Que son cartas Que te ayudan A cerrar El partido Rápido El monoblack En general No tiene cosas Para ganar La partida Rápido Esa es la diferencia Pero no significa Que Carruaje Y renan seven Ganen el partido Siempre en contra De Icet Y cosas así ¿No? Bueno A ver este Durencio Que revela 2-0 Para Jalana Y Malena Y compañía Que la verdad Que no están haciendo nada Jalana y Malena Por ahora Está jugando Todo el resto Del partido Pero Cese Ay como dice Diego Aunque no ha hecho Gran cosa Porque por ahí No fue el mejor año De Leo ¿No? Pero Pero Dos goles Por partido Hace Lewandowski Para tanto Entonces se merece Llevárselo Che que mano Del pomo Esta Por favor Y bueno Estaba no podía Ganar el partido También ¿Eso qué significa? Entonces si Messi Gana Gana el premio ¿Qué es el sexto balón de oro? ¿Cuántos tiene ya? Ya como que Desempata con Cristiano Ronaldo Puede ser Así es Así funciona No recuerdo exactamente Cómo viene Ahí la Torneo de fin de año No No tenemos nada Tenemos que armarlo Es un torneo nuestro Entre nosotros Que queremos hacer algo Así para cerrar el año La tiene más ¿No? O sea Tiene seis Y Cristiano tiene cinco Y si gana este Sería siete Ya está Se acabó Le ganó Se acabó No Dejame ese coso ahí Monowide Pero jugá un bichito Hermana Qué dolor Encima que hicimos Mullian a cinco Porque la otra opción Era sacar esto Y dejar Estas dos cosas Y jugar el bicho En turno dos Ponele Pero una paja Perder las cartas Porque esto es Es como si no En vez de tener uno Maya O sea Y si le saca dos Se acabó ¿O no? Se acabó la carrera La carrera Por los balones de oro ¿O no? ¿Cómo le recupera Dos? Buah GG Buen partido ¿Cómo recupera Dos balones de oro Diferencia? Cero chance Bueno Vamos a tratar De poner todo el removal Acá Me parece que el holte Es mejor Que Ren Alana en contra de Winnie No es una gran carta Realmente Esta carta tampoco Tampoco Este bicho Es un poco De flojo Acá también Vamos a cortar Dos y dos Quizás En realidad Estamos poniendo Veredictos Así que deberíamos Cortar alguna De estas cartas También Tenemos demasiado Removal ¿No? La carta contra Winnie Tampoco es muy buena Y no Jalana tiene que salir Acá ¿Qué vas? Te quedas una Jalana Nomás Este bicho Lo dejamos Igualmente Jalana no llega Contra Winnie Ni en peba Pero Esa es una cosa Que no terminé De entender Yo este año Cada tanto Le hago preguntas A Lucas De futbol ¿Viste? Para que me diga Cómo va todo No entendí Por qué Cristiano Ronaldo Se fue Al Manchester Un equipo Que hace rato Que no viene ganando Cosas Digamos ¿No? Otros lo merecen más Dice Olati Yo ahora no tengo ni idea ¿Qué onda Rodri? ¿Está bien? ¿Cuál te recomiendo De amar? Son demasiados Como para Ok Bueno Por el momento Estamos bien Pasemos No entiendo Por qué Pero digo Cristiano Ronaldo No puede ir A cualquier club Del mundo Literalmente A cualquier club Del planeta No, no ¿Por qué ir Al Manchester? Yo ya sé Que jugaba ahí Y todo Pero Es un equipo Que venía Medio bajo ¿Verdad? ¿O no? Como para Querer ir a jugar ahí Porque no No le resta Como No le resta Como potencial Porque pues Es un equipo Que por ahí No va No es tan Competitivo No va a pelear La Champions O algo así Se resta Y se resta Chance De tener Una buena Temporada ¿Verdad? Que no Estaba En los planos O sea Como que Ni siquiera Querían Comprarlo Mirá Esto Esto es Medio hinchabolas Esto es Medio hinchabolas Nuestro robo Continuado No fue muy bueno Tampoco Estamos para Pasar el turno Quizás Acá No me preocupa Tanto Esto Eventualmente Vamos a Limpiar La mesa Pero No queremos Que nos Fuercen A jugar Algo Acá Hacemos Solamente Calain Y pasamos Ni siquiera Quiero dar Vuelta A esto Todavía No es Necesario Vamos Sí Están Bueno Están Grandes Entre comillas Ah Mirá Striker Ahí tiró La aposta Como que En realidad Es una Cuestión De No creo Que sea Eso ¿No? Mi pregunta Y va Porque en realidad Digamos Esto significa Que Termina Queremos Responder Acá ¿Qué dicen? Yo creo Que no Queremos Usar Esto Ahora No podemos Dejar Que el Oponente Pegue Una vez Es muy Bueno Por el Turno Me parece Que tenemos Que hacer Es Comerle El Turno Entero Al Oponente Endrezar Por pegar Acá Hagamos Así Me parece Ahora Porque Empezamos A atacar Nosotros Y tenemos El gancho Carne En la mano Después Eventualmente Para limpiar Que puede Pasar Que entre Un Pablo Víctor Pero Pero Me parece Me parece Que no vale La pena Ese Tiene Mucha Resistencia Mejor 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 si Ronaldo, por ver quién termina siendo el que tiene más balones de oro, se terminó. Gracias, eh, mira ahí por ese reservazo. ¿Cómo va? ¿Va? Bien. Se acabó la competencia, tipo, se terminó oficialmente. Messi gana. Messi es el que tiene más balones de oro. ¿Quién es el que tiene más balones de oro de la historia del fútbol? Messi, si lo gana este con 7. O sea, se terminó en la anterior en realidad, no se termina en este. Y bueno, hay que sacarse encima de esta cosa, champear, limpiar la mesa y ganar, ¿no? Sí. O sea, Messi es el que tiene más balones de oro. Se acabó. No hay, no hay... Mirá vos. Mirá vos. Bueno, gancho carne de cuánto necesitamos acá de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Y el oponente tiene una carta en la mano contra nuestro Playhooker, Calain y un par de terrenos. Que no es un hermoso lugar donde estar. Y si se fijan, en realidad, no sé si tuvo mucho sentido el plan de tener Calain, Intrusa y todo esto atrás también. Pero, uuuh, ese bicho es invloqueable. O tiene potencial de hacerse... Ah, no, tenemos criaturas de muchos colores. Es el mejor de la historia del universo. A ver, porque me parece que hay bastantes futboleros en el... Uy, que ánimo. Esto, Jun, te mato todo, es una belleza. Es literalmente Jun, te mato todo. Acá sumamos directamente, ¿no? Hay bastantes futboleros en el chat hoy, me parece. Y... Quiero que me digan los futboleros si realmente les parece que Messi es... Porque por lo que dicen, como que parece que es así. Si Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol, digamos. Porque los veo ahí como diciendo, ahí, pero es el mejor de todos, del universo total. ¿Es el mejor jugador de fútbol que haya jugado al fútbol? ¿De todos, realmente? Con tantos... Tanta historia que tiene el fútbol. Es una pregunta, ¿eh? ¿No vamos a volver a jugar histórico? En un ratito, Seba, nos ponemos a jugar histórico. Literal. En un rato porque... Tenemos que empezar a jugar que el fin de semana va a haber histórico en el torneo. Y tenemos que estar un poco al día de... De cómo está todo. Irrepetible, sí, lejos lo es a Me Gusto. Esto, sí, es lo más grande de la vida. Lo más grande de la vida absoluta. Y puede ser. Puede ser. Es letal, ¿no? Si le pegamos a la ponte, tiene que bloquear esto, sí o sí. Está obligado a champear. Nos quedamos esto por las dudas. Un turno más y cerramos. Debo reconocer que a mí también me... Me he vuelto fanático de Messi. La verdad, sin ser fanático del fútbol, realmente. Pero... Sí fanático de Messi, la verdad. Quizá deberíamos haber usado esto, nada. De repente pone token. Si no juega nada, matamos el token y ganamos. Y si no, ganamos igual. Por la influencia que ejerce. Claro, hay muchas cosas. Me imagino que en ese sentido es... Hay muchas cosas a analizar en un... En un jugador. Picha de tesoro. Vamos a usar esto. Pero ni hablar que digamos. Hablar de toda la historia del deporte. Es como recontra fuerte, ¿no? Alguno podría decir, no sé. El deporte tiene mucho tiempo. Hubo muchos jugadores. Pero a mí me... Me he hecho fanático de Messi, realmente. ¿Por cuánto pegamos con esto? ¿3, 6? Porque la verdad que el flaco es una locura, el chabón. Es el estilo de vida. La forma en la cual ha llevado... Ha llevado su... Mirá vos, esto te lo gasta con las fichas de tesoro también. Qué vergüenza. Su personalidad. La forma en la que lleva adelante su vida. Su familia. Todo. Es una locura. Es una locura. Es un crack. En todo sentido, realmente. Es... Es como difícil no estar a favor de Messi en todo lo que hace. Justamente por eso, para mí. Porque es una locura. Una locura de ser humano. Está como en el tope de todo. Y aún así... Maneja un nivel de... De humildad. Por así decirlo, impresionante. Digamos, la humildad no es que necesariamente per se es ser humilde es sinónimo de como de algo positivo. No es que el que no es humilde está mal que no ser humilde, digamos. O sea, porque en realidad tampoco me gusta mucho el argumento de no, este es... Este es un creído. Y mirá el otro. Es re creído. O sea, sentirse confiado de uno mismo, viste. Y mostrar como energía con lo que uno hace. Y todo. Eso está bien también. O sea, no es que no ser humilde para mí está mal. Pero sí, digamos, mantener como la cabeza en su lugar, viste. No creerte que eso es Dios caminando entre mortales. Eso es... Para una persona que maneja ese nivel de influencia en el mundo, me parece que es como... Es valioso. Ya no podemos cambiar nada acá. Este bicho tampoco me gusta mucho, pero todo lo demás... Quizás ponemos alguna jalana más, porque tenemos veredictos. Y este bicho no bloquea muy bien tampoco. ¿Algo así? Velo de serpiente, no. Por ahí. ¿Ha arruinado al Barça? ¿Quién arruinó al Barça? ¿Messi arruinó al Barça? Imagino que no. ¿De quién están hablando ahí? ¿De quién hablan? Debe ser la persona que menos arruinó al Barça, Messi, ¿no? Debe ser la que más... Imagino que estás hablando de otra persona. ¿Económicamente? Sin saber de fútbol, te digo que estás meando fuera del tarro, tipo a kilómetros. ¿Messi debe ser la persona que más plata le hizo ganar al Barcelona de la historia del club? ¿Alguien que me corrija? ¿Quién le puede haber hecho ganar más plata al Barcelona que Messi? ¿Alguien me explica? ¿Debe ser la persona que más plata le hizo ganar al club? ¿De toda la historia? ¿A los títulos no le dan plata al club? ¿Título, merchandising, camiseta, tipo 20 años, ¿no le dio plata al club? ¿Vos decís que Messi no le generó plata al club? O sea, yo no tengo conocimiento de causa, pero así en el aire, digamos, me parece increíble decir que Messi no le dio plata al Barcelona. Ah, ¿se queda todo 100% Messi? Sí. Venta de entradas, no sé, campeonatos ganados, no sé, me suena un poco raro decir que Messi no le generó ganancias al club. No sé, me llama un poco la atención, realmente. No, viejo, qué hinchabue. Bueno, para haber que hacer esto, porque si no el partido se va a complicar un montón. Tenemos que robar bien de esta posición. Si lo ponen TP, creo que vamos a tradear. Y tendremos que topdeckear. No tenemos malos topdecks en este mazo. Si lo ponen, no pega. No es un mal robo este, ¿eh? Nos permite jugar la intrusa el próximo turno. Hay peores. Ah, esto también nos permite, pero bueno, es un bicho más para bloquear. No voy a pegar igualmente. Si lo ponen, se saca de encima algún bicho de estos, quiero poder tradear con la 3-1. ¿Qué sé yo, chicos? Me parece que... No sé, como que en mi mente realmente... Messi debe ser la persona que más ganancias le generó a la institución. Dudo mucho que Messi... Y al mismo tiempo... No. Eso es lo último que tenía que jugar el oponente. Bueno, tenemos que robar... Un Renan 7 que no funciona todavía. O un Removeal. Que tenemos bastantes, pero hay varios que no funcionan ahora. En esta mes. Mirá, vos. Lo último... Es que si era otro flyer, ponele... Pero esto es la muerte. La perdimos, ¿no? De esta posición, ¿cuántos turnos tenemos? Es un gancho carne. Tenemos que no bajar esta carta, entonces. Tenemos que ahorrar el... Estoy pensando en los potenciales topdecks que tenemos como para recuperar la partida. Si robamos gancho carne, necesitamos tener mana para poder limpiar. Y aún así es un desastre, porque nos limpiamos estos bichos sin haberle sacado mucho jugo. Red and 7, necesitamos tener mana. Otro remover, tenemos un montón, pero no tenemos tantos spots, así, ¿no? Tenemos 4 o 5 nomás. Mirá cómo siguió la discusión ahí. Está bien. Qué bueno que es el... Está bien. Un turnito más. El tema es que el equipo queda ahí dando vueltas, ¿no? O sea, no, es que... Tampoco es que... Que ganamos. Porque al otro turno le ponen de equipa, reequipa y pega, ¿no? Bueno, vamos a asumir primero que nada que para ganar este partido, esta criatura tiene que quedar en la mesa. No lo vamos a ganar. Punto número 1. Esto vamos a dejar que pegue una vez más. Vamos a pegarle con uno de estos bichos al oponente. Y vamos conlo hasta el límite, básicamente. A ver qué pasa. El cangrejo 017, ¿en dónde? Una brave para... El cangrejo 017, creo que sepan que... Bueno, quiero que sepan. O sea, los que han visto el video que salió hoy no entró en el mazo de la catapulta. Oh, cómo nos roban el game con esto. Puedo haber hecho sí otro flyer igual, pero es que otro flyer lo destruíamos. Dejá esto acá. Tierra, pasás. No entró el cangrejo. No entró la 1.13 tampoco. Un gancho carne este turno sería magistral. Magistral. Ah, qué boludo. Me hice un daño. No puedo jugar esta cosa ahora. Me hace un daño esta cosa. Y no tengo esto para ganar las vidas en el ataque. Tampoco. Damn. Como lo jodió el Winnie, ¿eh? No deberíamos tener mal matchup contra Winnie con esto, pero tampoco un matchup excepcional, hay que decir. No. No deberías haber hecho una pierna. No deberías tener malcontinable Ch PD Pang canon Uy. ¡Gracias!